Hola a todos, soy Stick y estamos aquí en mi canal secundario en Stick Foodie, un canal en el cual vais a ver mucha comida y una persona que come demasiado, esta persona que está viviendo aquí. Y justo hoy estoy en Madrid, en un centro comercial que está petadísimo de gente, o sea, ya solo por grabar me estoy pegando un tiro porque hay muchísima gente, pero detrás mío tengo un restaurante que muchos de vosotros conoceréis, pero yo realmente nunca he comido aquí. Sí que he comido en Foster Hollywood y tenéis el vídeo en el canal y este creo que se parece bastante a Foster Hollywood, pero siendo otra marca súper diferente. Sí que es verdad que las costillas del Drip tienen muy buena pinta, yo creo que están ahí combatiendo con las de Foster Hollywood, no sé si vosotros habéis estado aquí dentro, pero yo nunca he estado, así que voy adentro a ver qué tal su comida, si merece la pena y según siempre, como siempre digo, según mi propia opinión personal, que vosotros podéis tener la propia vuestra y eso es lo adecuado. Pero bueno, estamos aquí para ver cómo experimento yo mi primera vez comiendo en sitios y hoy entramos a Drip's, que son costillas en inglés. Bueno, una vez en la mesa tenemos aquí los entrantes, que es todo el menú, lo que yo creo que es el menú, viene ya en el mantel, muy buena idea. Tenemos entrantes, cheesy fingers, chicken fingers, golden onion rings, buffalo wings, mira, los golden onion rings, yo me comí 150 y sigo vivo. Nacho Frontera, que los nachos tienen buena pinta, por lo menos llevan frijoles y van cargaditos, cargaditos, aunque esto es lo típico que se mete en el salamandra luego con el queso para gratinarlo y puede ser que al no llevar el queso crema pues se quede un poquito durito el queso al enfriarse, pero bueno, lo podemos ver. Mira, el nacho con pulled pork, buena pinta. Luego aquí tenemos los Long Star Eggs, cheesy bacon fries, American Bites Combo, que es como un combo con bastantes cosas. Los nachos son 11,95, son un euro y pico más barato que los míos. A ver si merece la pena, ¿no? Tenemos aquí las burgers, tenemos una Smoke Honey Emmental Burger, luego tenemos aquí las Camorza Premium Burger, Tex-Mex, aquí la carne supuestamente es Black Angus, lo que aquí defienden, Black Angus, Angus Premium, veremos a ver, esperemos que sí, que sea así. Mira, tienen hasta la típica esta que se vende como churro, que viene el queso por encima, esta de pulled pork, luego tenemos aquí más tradicional, pues ya quiere ir a lo clásico, y sándwiches, y las costillas, las cosas, ¡amigo! Vale. Mira, tenemos la parte Tex-Mex, tenemos las fajitas, tenemos quesadilla, tacos party, burritos, aquí están las famosas costillas de Rips, que por eso se llama Rips, porque tiene costillas, costilla de cerdo macerada en salsa, barbacoa, Rips, asada muy lentamente a la parrilla, y luego se los tende Rips. Tenemos aquí la salsa que le puede añadir a la Rips, la American Barbacoa Combo, que es un combo con costillas, chiquita, o sea, esto vale 40 papos, que aquí viene de todo, bueno, todo lo que estáis viendo aquí. Y luego las carnes, teja chicken, que es pollo marinado, mira, para comer un poquito fit, aquí tenemos el pollo, luego entrecots, sheet stick, sirloin, que es un corte, un corte que en España no hay, supongo que se ha importado, pero a mí importa un poquito bastante, y luego un menú Rips, plato a elegir, entre los tres, postre, bebida y regalo. Oh, yo quiero un regalo, no el 5-15. Acabo de ver eso, que tienen un sándwich de brisket, y yo sé qué pedirlo. Hostia, corte especial de pecho de vaca madurada, ahumado a baja temperatura por más de 12 horas, con madera de nogal americano, deliciosamente tierro y jugoso. Me lo han vendido ya esto, pero vaya. Escúchame, voy a pedirlo 100%. O sea, ¿tú alguna vez has probado el brisket? Yo no. El brisket es el corte más jugoso, o de los más jugosos que existen, y más americano posible. Si no, otra vez de América, aquí en España te comes un carajo un poco. La pinta es brutal, la cosa es, será así de bueno, pero ya hay mucha carne aquí, o sea, yo quiero pedir las costillas, el brisket, quiero pedir los nachos, quiero pedir todo, y luego hay que seguir grabando. Ay, Dios mío. Ay, ay. Así que nada, dicho todo esto, vamos a ver qué nos aconseja el camarero. Hemos venido a las 7, 6 y media. Buena hora para grabar, porque esto está más vacío, solamente hay una mesa delante y otra detrás. Así nada, vamos a ver qué nos recomienda el señorito. Vaya, estamos en la cámara buena, por así decirlo, y se ha matado un perro. Os voy a explicar lo que he pedido, porque ha sido muy gracioso, el tío ha dicho, creo que hay que hacer vacío la comida. Y justo me han sugerido los arros de cebolla, porque he dicho algún entrante y me dice, los arros de cebolla. Y le he dicho, es que hace unos días me comí 150 de cebolla, cosas que pasan cuando no se roban. He pedido de entrantes los nachos pulled pork y las buffalo wings. Está especializado en carnes, el costillar entero y luego lo que hemos dicho antes del cachivache este, del brisket, la pieza entera de brisket. Todo eso. Hamburguesa no he pedido, porque prefiero pedir la carne 100%. No me motiva tanto la hamburguesa. Yo creo que si tiene una buena carne, la hamburguesa, no creo que sea pan artesanal, era un pan industrial que tiene todos los ribs, pero sí que la carne cambia mucho cuando hay hamburguesa a cuando hay rollo costillar. No tiene nada que ver. No sé qué hacer, ¿eh? Podría pegarle un bocado a la hamburguesa por ver qué tal, pero no sé. Le han puesto cacahuetes. Yo quiero cacahuetes. Le han puesto cacahuetes por la cara. A la mesa de al lado. Así que le vamos a esperar a la comida y a ver qué tal. Bueno, ya tenemos aquí el primer entrante. Como estáis viendo ahora en pantalla los planos épicos grabados por mí. Tenemos nachos de bolsa, queso crema, ah, no, queso gratinado. Uy, oh, 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 queso gratinado que en un momentito con pulpo, pico de gallo, guacamole del Mercadona. Te parece, te parece, pero es como más suave, menos cremoso. La relación son 12,95. Y lo que pesa es el plato. No, Nacho, vamos a probarlo. ¿Qué tal los nachos con pulpo? En las megufas decimos pulpo, pero en vez de pulpo, pulpo, miren. No, mira, esta diferencia de nachos comparada con los de goico son otro nivel, eh. Parece que soy hater de goico, pero es que los últimos nachos que me o mí son de goico, eh. Yo creo que los de goico pueden ponerme más barato, porque el grande creo que eran 12 euros. Al final, esto es una bolsa de nachos, jalapeño, un poquito de frijones, un poquito, crema de queso. Yo, este nacho no pedía. Está muy bueno, eh. Mira que se nota que los nachos son de goza, normal y corriente, que te puedes comprar en el que te juro, pero el pulpo está súper perfecto, eh. ¡Wow! O sea, está buenísimo, eh. Te lo juro, eh. Está súper jugoso, súper sabroso. Está muy bueno con el pulpo. Tienes que mira, está súper tierno. Está súper, 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 lo he cogido al vuelo. Estos son los nachos que yo si vuelvo los pediría 100%. Aquí están muy buenos, eh. Aquí tenemos el siguiente entrante, las alitas de pollo, wing, que vienen con salsa. Esta es de one y esta es de two. One, two, three. No, esta es de one y esta es chipotle. La chipotle pica la más y la de one, no sé. Es como una barbacoa, con ketchup, creo yo. Están como bastante crunchy por fuera, o eso parece. Tienen buena pinta. Quema un poco, eh. Están jugositas, eh. Están buenas. No son las mejores alitas que me comen en mi vida, pero están buenas. También las comerían perfectamente, eh. No tiene un sazonado así diferente, no sabe al rollo nada más, pero si la mojas. Es como un ketchup ahumado, o sea, barbacoa y un poquito picante. La de one. Y luego la de chipotle. El chipotle picará un poquito más. Bueno, es un chipotle súper rebajado. Con agua, con agua, porque está súper líquido y no pica casi nada. Está muy buena la lista. 10 euros. Vienen una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, también, está bien. Como me gusta, el pulpo de eso está buenísimo. Le digo, no quiero agarrar cebolla porque me comí 150, pero me pido ahorita de pollo cuando hice un vídeo comiéndome 200 gris de pollo. Viene también esto típico que se pone en Estados Unidos, pero te ponen con apio y con zanahoria. Es como para, no sé, para refrescarte un poco de carnate. Esto es mayonesa. Es una crema agria. La típica crema agria de los nachos, pues la ponen aquí. De los pocos entrantes que he pedido, me han gustado los dos. Terminamos con esto y vamos con la carne y con los platos principales. Ya tenemos aquí el siguiente plato. Tenemos el brisket en mi mano. Con patata cocida que puedes añadirle. Super cocida, la típica cocida blanca que no se pedira ni Dios, pero a mí me encanta. Y luego el brisket, que para hacer la prueba del brisket, cogemos un trozo de brisket, lo hacemos así. Uy. Uy. En la foto me la han metido mejor. En la foto era como más más meloso, más jugoso. Está bueno, está muy bueno, pero me falta ese brisket que tú la aplastas y sale ahí toda la grasita y demás. Está un poquito seco. Es que el brisket es un corte de carne que es súper jugoso, pero súper jugoso. Yo lo comí en Londres con Bofey, Silvia y Juanjo y aquí está un poquito más jugosito. Creo que lo han cortado y lo han metido al horno porque los extremos se han como más tostaditos. Constra de esta bandeja, como he dicho antes, de carne ahumada, entre ellas tenemos alitas de pollo, hulepork, brisket, costilla, chachicha ahumada. El cuchillo es para los niños chicos. Creo que no hace justicia la cámara. Entonces sí. Es súper jugoso. Mira, cómo me entra el dedo. Mira, mira, mira. Escúchame. Es que es gelatina, tío. Es de lo más bueno que probas en mi vida. Y esto se mete la pieza entera y luego una vez hecha, ahumada, se corta en tiras y quedas brutal. Yo creo que o lo tienen cortado de antes o se lo tienen cortado. Está bien, pero no es un brisket original. Bueno, bueno, bueno. Y luego la papa. La papa. La papa. Ah, ¿en Sevilla también se come la patata asada? Sí, claro. En Málaga, en la feria, cuando estás ya harto de borracharte, en Málaga la feria, cuando tienes mucha hambre, te vas a un puesto y tienen patata grande asada y la parte le tiran ahí mayonesa, ketchup, aceituna, maíz, picos, la mueven y tú te la vas comiendo con la cuchara. Ah, la patata ya es así, grande, 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 me dice más papaza, patata asada. Mmm, o sea, súper sosa, como me gusta a mí. Digitalmente la patata al horno y salada. Si te gusta así la patata, está perfecta. Y como siguiente plato tenemos aquí el costillar, que como estáis viendo en pantalla es bastante grande, son como 25 centímetros, con patata, este viene con queso y cebolla frita. Y bueno, vamos a ver el costillar qué tal está aquí. Aquí lo tenemos, no es el típico costillar que todo es así y se cae, esto es tieso, 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 tiesísimo. A ver qué tal. Creo que venía desde muy alto con los entrantes. No es porque no se deshaga, no pasa nada. Por ahí lo puedo pasar, aunque ponga que está hecho durante baja temperatura durante muchas horas, o mucho rato, pero es que está como muy tiesa. Creo que cuesta 19, no, ¿29? Yo la última que comí costillas fue en Foster, no estábamos grabando, fue Juanjo y yo y recuerdo que se deshacía la costilla, te la metí en la boca al hueso y podías sacar la carne. Pero esto, es que no puede, mira. Está súper tieso. A baja temperatura y mis cojones. No, 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 no. Es que me da como, pero está tiesísima, ¿eh? Yo lo siento por meter visto, pero a mí me gustaron más las de Foster Hollywood cuando era Provencio Díaz. Yo lo siento, no sé si será por el día, porque son las 6 y media de la tarde, pero es que está difícil, esa, ¿eh? Si me dice que esto cuesta 10 euros, pues te digo, no puedo meter 50, pero ostras, que si le das la vuelta a la hoja y miramos el precio, son 20 pavos de costillas, ¿eh? 20 pavos y te lo dejas así, mordisqueado como una rata, en plan, he, 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 he. Voy a probar la patata, tomo la papa, La parte es crema de queso y cebolla frita. La verdad que si vuelvo, pediría los nachos 100% brutales. Las leyes estaban buenas, pero la carne, yo lo siento mucho, pero no, ¿eh? Preguntaréis de postre lo que sea. Me da pena porque venía con unas expectativas muy... Bueno, tenía una gana de comerme unas costillas bastante altas. Y el brisque es que, tío, es que se queda ticicillo un poco. A ver, ahora que me he comido las costillas, prefiero el brisque, ¿eh? Por lo menos el brisque te lo puedes comer sin tener que mordiscar el huelecillo. Hasta aquí esta review, vamos a ver si tienen postre o no. Y si no, terminamos el vídeo aquí. Me voy a decir que es para llevar y luego pues ya hacéis esto, pícate un poquito como una rapita. Me ha hecho mucha gracia porque me ha traído esto de aquí. Y yo en mi mente decía que es un postre que es mi de la casa, ni de broma. Es un caldo de limón para tomártelo tú. Mira, hace fin. Es broma. ¿Os acordáis de Shrek, la segunda? Que se ve a Asno así. Te lo juro, es la mejor escena de la película. Se pone a pelearse el padre de Fiona con Shrek. No, mentira, no, no. Antes de eso, se sientan en la mesa. Shrek, Asno, Fiona, la madre de Fiona y el padre de Fiona. Se sientan en una mesa elegante, ¿no? De rey. Y a sentarse le ponen esto a Shrek y coge la cuchara. Dijimos que esta cuchara es de Shrek y empieza a decir Shrek. A ver. Y le dice Fiona, Shrek. Y hace, uy, perdona. Y hace así. Y coge la cuchara con la mano. Y se ve, no, no, y se ve que es para las manos. Y se ve a Asno así, mirando a Shrek y en plan, ¿qué hace, sabes? Súper fino el Asno, ¿eh? Es que ese capítulo, bueno, esa película es buenísima. Esto es para sardinas. Cuando comas sardinas, te coges limón, te lo restringen las manos y te quitan el olor de la sardina. Bueno, una vez hecho ya el tonto, como siempre, tenemos que ir a la carta de postre. A ver qué tienen de postre. A ver, todos los postres son congelados. Aquí no hacen ninguno de la casa, me lo imagino. Ya, no me apetece ninguno, ¿eh? O sea, tienen brownie con helado, manhattan cheesecake, esta es la carta. Y la verdad es que no me apetece ninguno, tío, porque hay que... A ver, el brownie con helado es que no soy muy de brownie. El manhattan cheesecake va a todas las frambújas por encima y a mí no me gusta ese tipo de cheesecake que tiene que ser dulce. Luego, el american dream cake, que es un troncho gordo, súper dulce, que da poco. La cookie con helado es una cookie que calientan con el helado. Y bueno, el brownie y vanilla delight es helado con brownie y galletas. Dos helados, el que tú puedes... Ah, mira, puedes elegir fresa, turrón, vainilla, chocolate, limón y nata. A mí de turrón me encanta. Y Super Bowl de chocolate. Es como un donut abierto con chocolate por medio. Un café con leche. Y la cuenta. Lo aborrecí mucho en su día, tío, estos dulces de franquicia. Te lo juro, es que sabiendo que ninguno lo hacen aquí, ni son artesanos, es como pa' qué está. Y por último, pero lo importante, tenemos aquí la cuenta pequeñita, 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 como el botón de like que puedes darle tú ahora y suscribirte. El total de esta cuenta ha sido 69,75. Bueno, las dos bebidas. Buffalo Wings, Nachos Pulled Pork, el costillar y el brisket ahumado, se supone. El brisket y las costillas pueden ser lo mismo, 13,45. Así que mi resumen es, volvería a 155.000 por ciento por los nachos. Muy bueno. La alita. Uy, no la han pagado la alita. Que no la había leído, tío. Estoy... Y yo diciendo, no, no la han puesto. Volvería por los nachos, la alita también y el costillar y el brisket. Hostia. Tienes mucho que mejorar o si no es que ha sido el día, el momento o lo que sea. Coméntame tu experiencia abajo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso, un abrazo. Comed bien, cuidaros y sed feliz. Hasta luego. Subtitulado por Jnkoil